Gini S, Cámara de Seguridad Interior de 5 megapíxeles La Cámara de Seguridad Gini S ofrece una resolución Super HD de 5 megapíxeles y zoom óptico 6x. Conéctese fácilmente a su bebé o mascota con la aplicación que asúa en sí a tu pantalla completa. Disfrute de almacenamientos y suscripciones, con opciones de 32 GB y 64 GB. Controle cada rincón con giro de 350 grados e inclinación de 135 grados desde la aplicación. Detecta personas, mascotas y autos, enviando notificaciones push en tiempo real. Imágenes y videos seguros, almacenados localmente, sin necesidad de la nube. Compatible con Amazon Alexa y Google Home, fácil de conectar y usar en minutos. Ordena ahora y haz clic en el enlace. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!